hola soy fray sergio serrano y estás escuchando el podcast la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través del lente en las escrituras el podcast de la biblia en un año es presentado por ascension usando la cronología de la biblia de great adventure edición en español leeremos desde génesis hasta apocalipsis descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy ayer teníamos un cuadro bastante difícil un padre que es perseguido por su hijo y un hombre muy fuerte que ama una ciudad y termina abandonándola y podríamos decir que tal vez tenía miedo no sé hay varias teorías una de esas es que david decide huir de jerusalén porque en esta ciudad han pasado cosas que desagradan a dios y él amaba tanto esta ciudad que no quería que esta ciudad fuera destruida o se convirtiera en un campo de batalla aquí en esta ciudad es donde él estaba descansando mientras sus soldados peleaban y él disfrutaba viendo a betzabeh desde el balcón de su terraza es donde él peca también en esta ciudad es donde uno de sus hijos viola a su propia hermana a tamar hay varias situaciones que están complicando el estar en jerusalén es una ciudad donde ha ocurrido el escándalo donde hay deshonra tanto por el caso de urías y betzabeh como el caso ahora de amnón que abusa de tamar así que david sale de jerusalén esta vez tal vez porque tiene su conciencia que dios lo está entre comillas castigando esta es la ciudad que él ha construido que él ama y leíamos ayer que decía que david iba subiendo la cuesta de los olivos que iba llorando que iba descalzo con la cabeza cubierta y que el pueblo iba detrás de él llorando él reconoce lo que está pasando y más adelante encontraremos a jesús desde el mismo monte de los olivos llorando y mirando hacia jerusalén este va de salida jesús iba de entrada pero bueno es solo un punto que quería hacer aquí ahora que lo recuerdo david seguramente no está dispuesto a tener un enfrentamiento con su hijo apsalón parece que lo ama mucho prefiere que su hijo entre a la ciudad y no quiere confrontarlo no quiere causarle ningún daño entendible prefiere un papá poner en peligro su vida en este caso david regresar al desierto donde ha estado antes estar en grave peligro pero que su hijo la relación con su hijo y la relación con dios se preserven así que hoy continúa esta historia que cada día es más fascinante en unos momentos parece complicada en otros momentos parece que dios nos pone una lucecita pero como te identificas tú con esta historia también como está esta historia hablándonos a nosotros el día de hoy llegamos al día 134 para hoy tenemos según el libro de samuel capítulo 16 primer libro de crónicas capítulo 21 y un salmo hermoso el salmo 15 este es el día 134 empecemos segundo samuel capítulo 16 había pasado david un poco más allá la cumbre cuando le salió al encuentro si va creado de mefibóset con dos burros aparejados cargados con los cientos panes panes, cien racimos de uvas pasas, cien frutas maduras y un odre de vino. El rey preguntó a Siva, ¿para qué es esto? Siva contestó, los burros son para que la familia del rey pueda montar, los panes y frutas son para que los muchachos coman y el vino para que beba el que se fatigue en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Siva respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque se ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. El rey dijo a Siva, todo lo de Mefiboset es para ti. Siva respondió, me postro ante ti, que halle yo gracia a tus ojos, oh rey mi señor. Cuando el rey David llegó a Bajurín, salió de allí un hombre de la misma familia que la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. Semeí decía maldiciendo, vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Yavé te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así Yavé ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey. ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey. ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Deja que maldiga. Pues si Yavé le ha dicho, maldice a David, ¿quién le puede decir por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos. Miren, mi hijo salido de mis entrañas busca mi muerte. Pues, ¿cuánto más ahora un Benjamínita? Dejen lo que maldiga. Pues se lo ha mandado Yavé. ¿Acaso Yavé mire mi aflicción y me devuelva a Yavé bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semei marchaba por el flanco de la montaña paralelo a él. Iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados y allí tomaron aliento. Absalón y todos los hombres de Israel entraron en Jerusalén. Agitófel estaba con él. Llegó Husay el arquita, amigo David, donde Absalón y dijo Husay a Absalón. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón dijo a Husay. ¿Es este tu afecto por tu amigo? ¿Por qué no te has ido con tu amigo? Husay respondió a Absalón. No, yo quiero estar y permanecer con aquel a quien ha elegido Yavé. Este pueblo y todos los hombres de Israel. Por lo demás, ¿a quién voy a servir? ¿No es a su hijo? ¿Cómo he servido a tu padre? Te serviré a ti. Absalón dijo a Agitófel. Tomen consejos sobre lo que se debe hacer. Agitófel dijo a Absalón. Llegate a las concubinas que tu padre ha dejado para guardar la casa. Todo Israel sabrá que te has hecho odioso tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Se levantó pues una tienda para Absalón sobre el terrado y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que daba a Agitófel aquellos días era como si se hubiese pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Agitófel, tanto por David como por Absalón. 1. Crónicas Capítulo 21 Se alzó Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Dijo pues David a Joab y a los jefes del ejército. 2. Vayan, cuenten los israelitas desde Berseba hasta Adán y vuelvan después para que yo sepa su número. 3. Respondió Joab Multiplica ya ve su pueblo cien veces más de lo que es. 4. ¿Acaso no son o rey mi señor todos ellos siervos de mi señor? 5. ¿Por qué pues pide esto mi señor? 6. ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? 7. Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab de modo que éste salió y recorrió todo Israel volviéndose después a Jerusalén. 7. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. 8. Había en todo Israel 1.100.000 hombres capaces de manejar las armas. 9. Había en Judá 470.000 hombres capaces de manejar las armas. 9. No incluyó en este censo a Levi y Benjamín porque Joab detestaba la orden del rey. 10. Desagradó esto a Dios por lo cual castigó a Israel. 11. Entonces dijo David a Dios He cometido un gran pecado haciendo esto. 12. Pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. 12. Y Yahvé habló a Gad, pidente de David, en estos términos. 13. Anda y di a David, así dice Yahvé, tres cosas te propongo. 14. Elige una de ellas y la llevaré a cabo. 15. Llegó Gad donde David y le dijo, así dice Yahvé, elige para ti. 15. ¿Tres años de hambre o tres meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus enemigos a la espalda? 16. O bien, tres días durante los cuales la espada de Yahvé y la peste anden por la tierra y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. 16. Ahora pues, mira que debo responder al que me envía. 17. David respondió a Gad, estoy en gran angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. 17. No caiga yo en manos de los hombres. 18. Yahvé envió la peste sobre Israel y cayeron de Israel 70,000 hombres. 18. Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla. 19. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahvé y se arrepintió del estrago y dijo al ángel exterminador, 19. Basta ya, retira tu mano. 20. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornan el Jebuseo. 21. Alzando David los ojos, vio al ángel de Yahvé, que estaba entre la tierra y el cielo, 22. Con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. 22. Entonces David y los ancianos, cubiertos de saco, cayeron rostro en tierra. 23. Y dijo David a Dios, Yo fui quien mandé a hacer el censo del pueblo. 24. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. 25. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? 25. O Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. 26. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornan el Jebuseo. 26. Subió David según la palabra que Gad le había dado en nombre de Yahvé. 27. Ornan, que estaba trillando el trigo, se volvió y al ver al ángel, él y sus cuatro hijos se escondieron. 27. Cuando David llegó junto a Ornan, miró a Ornan y viendo a David, salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. 28. Dijo David a Ornan, dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé, dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. 29. Respondió Ornan a David, tómalo y haga, mi señor el rey, lo que bien le parezca. 30. Mira que te doy los bueyes para holocaustos, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda, todo te lo doy. 31. Replicó el rey David a Ornan, no, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni ofreceré holocaustos de balde. 31. Y David dio a Ornan por el sitio la suma de seiscientos ciclos de oro. 32. David erigió allí un altar a Yahvé y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. 33. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. 34. En aquel tiempo, al ver David que Yahvé le había respondido en la era de Ornan el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. 35. Pues la morada de Yahvé que Moisés había hecho en el desierto y el altar de los holocaustos estaban a la sazón en lo alto de Gabaón. 36. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarlo, porque estaba aterrado ante la espada del ángel. 37. Salmo 15 Salmo de David 37. Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? 38. El de conducta íntegra que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa, y no calumnia con su lengua. 39. Que no daña a conocidos, ni agravia a su vecino, que mira con desprecio al reprobo, y honra a los que temen a Yahvé. 40. Que jura en su perjuicio, y no retracta. 41. Quien no presta a usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. 42. Quien obra así, jamás vacilará. 42. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. 43. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas conmigo que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón, 44. Para que podamos gozarnos de la Palabra de Dios hoy en nuestras vidas. 45. Continuamos con nuestras lecturas, que son bastante interesantes el día de hoy. 46. Habíamos quedado en un momento muy triste. El rey tiene que salir corriendo. 47. Su propio hijo quiere quitarle la vida. 47. Hay unos hombres que se van a dedicar a hacerle la vida imposible al pobre David. 48. Y Mefiboset, quien era el hijo de Jonatán, es ayudado por David, quien tenía gran amor por Mefiboset. 49. Y quien ahora no le queda otra cosa que ayudara al hijo de su gran amigo. 49. David ha derramado mucha sangre. 50. Y ahora el juicio de Dios parece que se le ha venido encima. 50. Parece que todo su pecado, todo su problema está cayéndole encima y no hay escapatoria. 51. El pobre rey está saliendo de Jerusalén. 51. Y en este caminar, pues van sus hombres más leales con él. 51. Pero hoy hay algo interesante. 52. Si va, mediante regalos y cosas falsas, obtuvo el regalo para Mefiboset. 53. Pero a la misma vez, ahora Simé maldijo a David. 53. Y el pobre rey no sabe qué hacer. 54. Este hombre lanza pedradas contra su ejército, contra él. 54. Polvo, maldiciones, malas palabras. 54. Y hay gran confusión. 55. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? 55. Muy seguramente algunos están pensando que de esta lucha interna en la casa de David, 55. Entre David y su hijo, hay una oportunidad para la casa de Saúl una vez más. 55. Tal vez están pensando que Mefiboset, que era el único heredero al trono de la familia de Saúl, 55. Podría subir, qué sé yo, no sé. 55. Pero David se empieza a ir y este hombre lo maldice incansablemente. 56. Y aunque sus soldados tratan de acallarlo, él dice, no, déjenlo. Tal vez me merezco todas estas injurias. 56. Y si las recibo, puede ser que el Señor tenga un poquito de compasión hacia mí. 56. Nada fácil los días que está viviendo David en este segundo libro de Samuel. 56. Si miramos desde Crónicas, Crónicas pareciera que nos estuviera repitiendo las historias que hemos leído los días anteriores. 56. Y claro que así es. 56. Pero el libro de Crónicas tiene un aspecto distinto y es mostrarnos a un rey en todo su esplendor. 57. Con cosas muy positivas. 57. Y el del segundo de Samuel, pues lo vemos con cosas no tan positivas. 58. Una historia un poquito más cruda. 58. Más desenvuelta a la realidad en cuanto a lo positivo como a lo negativo. 58. Nos hemos dado cuenta que Absalón se sorprende al ver que un amigo de confianza de su padre no le ha acompañado en el exilio. 59. Y este hombre dice, no, yo no acompaño a tu padre porque a mí me interesa servirte a ti que eres hijo de él. 59. Y este hombre realmente se está convirtiendo en un mal consejero para Absalón. 59. Vamos a seguir descubriendo como Absalón no tiene hombres que lo guíen con sabiduría. 60. Y es así como se cumple lo que habíamos visto nosotros en el capítulo 12. 60. Cuando Yahvé le dijo a David que él mismo iba a hacer que su casa se alzara contra él. 61. Que iba a tomar a sus mujeres delante de sus ojos y que él se las iba a entregar a su prójimo. 61. Para que ellos se acostaran con ellas a la luz del día. 62. Y es Absalón el que está haciéndolo hoy. 63. David que se había acostado en secreto con Betsabé. 63. Hoy sus concubinas en plena luz del día frente a todo el pueblo se acuestan con su hijo. 64. Una vergüenza para su padre. 64. Bastante dura la situación del rey. 64. Parece que el tiempo de purgar sus penas está aquí más presente que nunca. 64. Una vez más, David tiene que volver al desierto. 65. Tal vez a las mismas cuevas donde estuvo antes. 65. A las cavernas, que se yo, a esconderse. 65. Pues su hijo tratará de obtener toda la fuerza posible para derrotar a su padre. 66. Y aunque su padre es un veterano de guerra y sabe cómo luchar, prefiere no convertir a esta ciudad santa, o su ciudad escogida, o la nueva capital, o como la queramos llamar, en un campo de batalla, en un campo de guerra. 66. Sabe que su hijo se ha revelado contra él, pero el corazón de padre que ama a Absalón no permite otra cosa que querer salvarlo. 67. No quiere destruirlo, no quiere hacerle daño. Por eso mejor huye. 67. Podemos darnos cuenta que hay esta guerra civil entre Absalón y David. 67. Pidámosle al Señor que todos esos conflictos que se levantan entre pueblos hermanos, entre gentes del mismo pueblo, se acaben, que haya paz, que haya perdón, que haya aceptación. 67. Que podamos darnos cuenta que todos nos equivocamos, que podemos escapar de la guerra y entrar a los caminos de la paz, que nos demos cuenta que para una guerra se necesitan dos bandos, pero que nosotros tal vez podemos hacer un solo bando y se llama el bando de la paz. 68. Es un momento muy duro para un padre que su hijo se ha levantado contra él. 69. Es muy difícil cuando los hermanos se levantan contra los hermanos, los padres contra los hijos, los hijos contra los padres. 69. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de nuestros pueblos que están en estos momentos en guerra, en las luchas internas que tenemos, 69. Cuando nos dejamos llevar más por sentimientos, por políticas, por ideologías, más que por el amor, que por la fraternidad, que por el encuentro. 70. Y antes de terminar, como siempre, les pido que por favor, oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. 70. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar lo que creo y para que pueda cumplir lo que he enseñado. 70. Y que la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. 70. Que Dios los bendiga. 70. Y que Dios los bendiga.